Música Esta muerte es mi necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más Música Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar Poco a poco mi corazón va perdiendo la fe, va perdiendo la voz Sálvame de la soledad, sálvame de la oscuridad, sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Música Me preocupa tanto continuar, pero amor es la palabra, que me gusta a veces olvidar Música Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar Música Música Sálvame de la oscuridad, sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad, sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Música 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 Gracias por ver el video.